El secretario general de la CONCACAF, Filipe Moggio, aseguró que México es capaz de organizar una Copa del Mundo por sí solo. Sin embargo, la tarea es convencer a la FIFA y al ORBE que esta región tiene los argumentos para albergar el máximo evento del fútbol. Por ello, la apuesta en organizar el certamen al lado de Estados Unidos y Canadá. Para nosotros es, primero, muy importante enfocarnos a que la Copa Mundial regrese a CONCACAF. Eso es primordial. Sabemos que tenemos tres países que podrían ejecutar una Copa Mundial, independientes. Pero creemos que la colaboración que existe entre estos tres es la mejor forma de convencer al resto del mundo y a FIFA de que en 2026 la Copa Mundial regrese a CONCACAF. En entrevista con Otimex, el dirigente destacó que además de albergar una Copa del Mundo, es primordial que CONCACAF mejore sus competiciones tanto a nivel deportivo como a nivel de imagen en el resto del mundo. De ahí que vayan a existir ciertos cambios en las competiciones importantes de este organismo, como en la Liga de Campeones de la CONCACAF a nivel de clubes y en la Copa Oro a nivel de selecciones. Sí, lo que se está tratando de lograr con este nuevo formato es que haya más participación. Entonces, estamos incrementando la cantidad de equipos que pueden competir en lo que es la Liga de Campeones de CONCACAF de 24 a 31. Son dos torneos, uno que se juega en la segunda parte del año, en el otoño, y el torneo principal, que son 16 equipos que se juegan en la primavera. Y los equipos que participan son basados en cómo les ha ido históricamente, entonces por eso arriba tenemos cuatro equipos mexicanos, cuatro equipos de la MLS, ciertos equipos de Centroamérica y un equipo del Caribe. Moggio también destacó que será importante la Copa Oro 2017, donde clasificaron 12 selecciones nacionales y que se disputará en Estados Unidos del 7 al 26 de julio, ya que se hará un estudio a fondo para valorar la posibilidad de que este torneo también pueda aumentar el número de representaciones. Con información de Guillermo Abogado e imágenes de José Luis Leone, Notimex.